¡Pendejo de mierda! ¡No te das ni puta idea de quién es este güey! ¡Ya nos vio la cara! Valeria, necesitamos servicios de inteligencia. Él puede ayudarnos. Más te vale que nos dé algo, porque si no, luego de que mate a este vato y que vas así eres tú. ¡Suscríbete al canal!